Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de WebEmpresa. Aprende cómo crear contenido dinámico para mostrar en tu sitio web y captar datos de visitantes y etiquetarlos en Mautic. En esta lección vemos el circuito a realizar para gestionar contenido dinámico desde Mautic basado en visitas a un sitio web con WooCommerce, que es este sitio que tenemos aquí. Un sitio de WooCommerce con una tienda que tiene productos y bueno, tenemos una home o portada con una cabecera donde mostramos un contenido estático. Este contenido, es decir, este bloque de bienvenida lo ven todos los usuarios, sean clientes de la tienda, sean visitantes anónimos o sean visitantes que se han suscrito al boletín pero no son clientes de la tienda. Todo el mundo ve el mismo contenido y lo que vamos a hacer es utilizar esta posición privilegiada ya que es lo primero que ven al acceder a la tienda para mostrar contenido dinámico dependiendo de si ya son clientes de la tienda o usuarios que ya se han dado de alta en el boletín, es decir, han dejado de ser visitantes anónimos y han pasado a ser contactos identificados al menos con un email y un nombre o un píxel de seguimiento en su ordenador, en su navegador, para que Mautic los identifique en posteriores visitas. Y lo que vamos a hacer es esto, que dependiendo de cuál de los dos visita la página, si es el visitante anónimo o el identificado o cliente, les muestre aquí este mensaje u otro. El otro va a ser un mensaje para invitarles a dejar su correo electrónico y su nombre a cambio, por ejemplo, de un cupón de descuento en la tienda. Les damos un cupón de descuento de un porcentaje y ellos nos dejan su correo electrónico y su nombre, pasan a ser segmentados en Mautic y a partir de ahí la próxima vez que estos visitantes que ya no serán anónimos porque se han identificado, al menos tienen el píxel de seguimiento de Mautic y además tenemos su correo electrónico y su nombre, verán nuevamente este mensaje inicial, porque el mensaje dinámico que queremos mostrar es solamente para visitantes anónimos. Y vamos a ver qué es esto del contenido dinámico y un caso de aplicación. ¿Qué implica este proceso? Bueno, pues así más o menos resumido implica crear un contenido dinámico en Mautic, luego crear un formulario para obtener el nombre más el correo y etiquetar al visitante, también lo haremos desde Mautic, añadir contenido dinámico en la tienda de WooCommerce que mostrará a los visitantes un contenido parcial o total diferente que a los clientes o visitantes ya identificados mediante email y subp, también crear una página en WordPress o landing de aterrizaje para insertar el script del formulario de Mautic y crear una página de gracias para completar el circuito del visitante en su camino a la conversión a contacto identificado. Esta serie de acciones tienen como objetivo captar el interés de visitantes, naturalmente ofreciéndoles, pues en este ejemplo, un cupón de descuento de la tienda WooCommerce a cambio de dejar su nombre y su correo, como te comentaba, para que luego Mautic los etiquete como cliente 60% de descuento o tienda, por ejemplo, el nombre del segmento relacionado con el cupón y los saque del segmento visitante tienda y finalmente los lleve a la página de gracias donde se podrían además realizar otras acciones o simplemente computar este aterrizaje en un segmento de Mautic. Esto último es a tu criterio y a tus necesidades. No lo vamos a aplicar en la tienda a la parte de otras acciones, simplemente los vamos a llevar hasta la página de gracias y daremos por finalizado este proceso, pero obviamente el proceso podría pasar por una campaña, condicionales, etc. Bien, ¿cómo vamos a crear todo esto? Pues vamos a empezar con el contenido dinámico en Mautic y esto lo hacemos desde el apartado componentes, contenido dinámico. No tenemos nada creado, hacemos clic en nuevo y le ponemos un nombre. Va a ser un nombre interno. Le voy a poner este, contenido dinámico basado en filtros, código de promoción con 60% de descuento, tienda WooCommerce. ¿Qué va a ser el contenido? El contenido es lo que el visitante no identificado va a visualizar en la página. Actualmente el visitante no identificado cuando entra aquí ve esto, ve lo mismo que un cliente identificado o un visitante que ya está identificado porque por ejemplo se ha suscrito a un boletín. Vale, pero no queremos que vea esto. Entonces, volviendo a Mautic, aquí vamos a colocar qué contenido va a ver este visitante que todavía es anónimo. Podríamos hacerlo aquí en texto enriquecido, añadiendo texto, negritas, o sea, todo lo que es negritas subrayado, indentados, alineaciones, imágenes, en fin, podríamos preparar aquí. Yo prefiero hacerlo mediante fuente HTML porque así controlo el código que voy a poner, pero en realidad no es más que un H2 con un título, con unos estilos aplicados y luego un texto con enlace hacia la página o landing de WooCommerce en WordPress donde mostraremos el formulario para capturar esos datos que queremos, que son el email y el nombre. Hacemos clic en aceptar y bueno, vemos que nos lo pinta aquí en formato de texto enriquecido, que es lo mismo que comentaba. Esto ahora mismo, la estética no importa si está a la derecha o a la izquierda porque luego esto ya verás que sale correctamente en su sitio. Tenemos ya el cuerpo del texto creado. Lo siguiente va a ser, si queremos asignarlo hasta una categoría, podemos asignarlo a la categoría descuentos tienda WooCommerce. Todas las campañas o formularios que hagamos de descuentos los podemos centralizar en esta categoría si queremos. Si no, no pasa nada. El idioma lo ponemos en español, en este caso. Publicado sí y basado en campaña no porque este contenido que estamos creando dinámico no se gestiona a través de una campaña. Luego nos solicita el nombre de la casilla. Este campo es obligatorio. Le vamos a llamar Dynamic Web Content o contenido dinámico de la web Promo 60 Producto Tienda Woo. No vamos a utilizar etiquetas UTM de Google Analytics, con lo cual esta parte se queda en blanco. Antes de pasar a la pestaña de filtros, recomendable aplicar. No hacemos clic en guardar y cerrar todavía para no salirnos de la edición. Hacemos simplemente clic en aplicar. Bien. Pasamos a filtros. De hecho ya hemos aplicado los cambios, pero como no hemos creado ningún filtro todavía nos está avisando en rojo que aquí falta algo. Te has olvidado de configurar un filtro. Bueno, pues a modo de recordatorio por eso lo vemos en rojo. Y nos lo dice bien claro el aviso. Es necesario al menos un filtro. Vamos a crear un filtro. ¿Y qué filtro va a ser ese? Pues el filtro va a ser correo electrónico, email, que esté vacío. Es decir, la condición para que se muestre este mensaje o este contenido dinámico es que el visitante no tenga un email. Es decir, no esté identificado en la tienda ni como cliente ni de ninguna otra manera. Entonces solamente se va a mostrar la información al visitante anónimo, que es el que todavía no tiene un email identificado en el sitio web o en este caso en la tienda de WooCommerce. Entonces el condicional es que el email tiene que estar vacío. Vale, pertenece a la categoría tal. Todo esto ya lo hemos visto. Hemos visto el filtro. Podemos aquí guardar y cerrar. Ya hemos creado el contenido dinámico y lo vemos aquí. Contenido dinámico, tal, tal, el nombre de la casilla. Esto es importante porque este es un parámetro que luego pasamos en un código. Y la categoría a la que pertenece, ¿no? Y el ID. Ya lo tenemos creado. ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, lo siguiente sería crear un formulario para capturar esos datos. Nos vamos a ir a formularios. Tenemos aquí dos formularios. Podemos aprovechar este formulario que dice descarga tu ebook sobre Mauti, que lo vimos en otra lección, y podemos clonarlo para, en base a este formulario, y no tener que estar creando todos los campos y todos los detalles, pues usarlo modificando luego lo que nos interese. Entonces hacemos clic en esta flecha para desplegar este menú y aquí tenemos la opción de clonar. Lo que nos va a hacer es clonar el contenido, preguntarnos si queremos un formulario basado en campaña o un formulario independiente. El 99 y pico largo de veces utilizarás siempre un formulario independiente. Pocas veces creo que acabes usando el formulario de campaña. Vamos a usar el formulario independiente. El título ya no es ese. Ten en cuenta que estamos reciclando un formulario ya creado y le tenemos que cambiar los datos que nos interese para que sea otro formulario adicional nuevo para otra cosa. Lo llamamos contenido dinámico filtro, 60% descuento visitante. En atributos no le indicamos nada. Aquí quitamos esta descripción que era la del otro formulario y ponemos la descripción que nos interesa, que es formulario incrustado en la home de la tienda para captar emails de visitantes a cambio de un cupón de descuento del 60% por tiempo limitado. Lo siguiente. Acción que queremos que se realice. Podríamos enviarlo a una página de gracias o, en este caso, lo que nos interesa es enviarlo a otra página que va a ser donde vamos a insertar el formulario para solicitar los datos. Entonces, la acción que vamos a realizar, de estas tres que están disponibles, que sería permanecer en el formulario y mostrar un mensaje o una URL de redireccionamiento. Si no tienes claro esto, te recomiendo consultar la lección dedicada a los formularios en Mautic. Entonces, nos quedamos con la opción URL de redireccionamiento. Borramos esta URL y ponemos la que queremos, que es donde van a aterrizar en una página que se va a llamar o que el slug es cupón 60 descuento y esta página contendrá el script que pintará el formulario que estemos creando. En este caso, este de aquí, pero con los campos de nombre email y RGPD. ¿A qué categoría pertenece? Bueno, esto pertenece a tienda WooCommerce. Entonces, publicado sí, no queremos retrasar la publicación a otro momento ni retirar la publicación en otro momento, aunque hemos dicho aquí que es un cupón por tiempo limitado, por lo cual, si quisiéramos, sí podríamos decir que esto acaba en tal fecha. Y aunque empieza en el momento en que lo publiquemos, se acaba cuando decidamos aquí en el calendario. Si no ponemos nada, no acabará hasta que no pausemos o paremos este formulario. Bueno, deshabilitamos el indiesado de búsquedas, sí o no, no queremos ahora modo kiosco y estilo render sí. ¿Tema? Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a escoger, por ejemplo, el tema Nature para darle otro aspecto al formulario elegante. Bien, ya hemos rellenado esta primera parte del formulario, aplicamos cambios para poder seguir con las demás pestañas y nos pasamos a la pestaña de campos, donde vemos que tenemos el campo nombre, que nos sirve perfectamente, el campo email, que nos sirve perfectamente, y el campo RGPD, que nos sirve perfectamente. Y lo único que vamos a hacer es cambiar el botón. El botón, que aquí lo usamos en otro formulario para descargar un ebook, aquí lo podemos editar, en este icono de aquí, y le cambiamos el título a la etiqueta. Y queremos que diga, quiero mi cupón 60% descuento. Atributos, no vamos a especificar nada, porque esto es HTML, si quieres personalizarlo de alguna manera, vía hojas de estilo encascada. Hacemos clic en actualizar, ya tenemos el botón modificado, podemos aplicar los cambios, y pasamos a la acción. ¿Qué acción tiene que realizar después de rellenarse el formulario? Vamos a eliminar esta acción, que era descargar un digital, un ebook. Vamos a crear una nueva acción. La acción va a ser añadir al cliente a un segmento. Entonces vamos a decir, modificar los segmentos del contacto. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, le ponemos un nombre, y el nombre que le ponemos es añadir al segmento cliente Dynamic Web Content 60 descuento tienda. La descripción, le podemos poner una descripción para que tengamos luego claro qué hace esta acción, porque cuando tengamos muchos creados, no nos volvamos locos intentando interpretar qué hacía este, concretamente esta modificación de segmento. Y ahora aquí vamos a establecer estos dos segmentos. Queremos que se les añada a este segmento y se les elimine de este segmento un visitante por el hecho de visitar la página. Aunque no se identifique, Mautic le va a automáticamente etiquetar como visitante de la tienda, y nosotros lo que queremos es que en el momento en que deje su correo electrónico y su nombre, deja de ser visitante y lo vamos a convertir en contacto, con lo cual lo vamos a eliminar del segmento visitante tienda. Entonces, aquí buscamos el segmento del descuento, que es este que tenemos previamente, hay que crearlo en segmentos. Si no tienes claro cómo se crea un segmento, te recomiendo revisar la lección dedicada a los segmentos en Mautic, y queremos eliminar el contacto del segmento visitante tienda. Con esto lo que le estamos diciendo a Mautic es que cuando un usuario visitante anónimo rellene ese formulario con su nombre y su email, Mautic lo añada al segmento interesado 60% de descuento tienda y lo elimine del segmento visitante tienda, porque así de esta manera el contacto va evolucionando en su paso por la web, por la tienda, en la academia de cursos, lo que sea, ¿no? Bien, ya lo tenemos creado, hacemos clic en agregar, ya tenemos aquí creada la acción. Ahora sí podemos hacer clic en guardar y cerrar. Con esto hemos creado el formulario, ahora faltaría crear las landing. Por un lado tenemos la landing propia de la tienda, ¿no? Del sitio web donde vamos a mostrar el contenido dinámico, que es esta de aquí, y lo que voy a hacer es que aquí esto se modifique por otra información. ¿Cuál va a ser esta información? Si yo vengo a páginas y edito la página de portada, o la home, veo el código que tengo, que es el que pinta el texto que vemos aquí en este bloque. ¿Qué tengo que hacer para convertir este texto estático en un texto dinámico? Pues añadirle unas etiquetas que Mautic me indica para que este contenido pase a ser dinámico. En este caso le voy a añadir aquí en la cabecera esta etiqueta en la que le estoy pasando un dato de slot que significa Dynamic Web Content, que hace referencia al contenido dinámico del sitio web, y un parámetro que es el nombre del contenido dinámico que hemos creado, es decir, el disparador que va a hacer que esto pase a ser contenido dinámico. Y bueno, lo único que hacemos aquí al final es cerrar el div para que esto funcione correctamente. Acabamos de convertir ya este texto estático de aquí del centro, este H2, en un contenido dinámico. Actualizamos la landing y vamos a ver. Si yo recargo la portada, o la home, vemos que se muestra lo mismo, ¿no? Pero si yo la cargo, por ejemplo, desde un sitio, el modo incógnito, aquí puedes ver que está activado el modo incógnito. Si yo cargo esta página, este texto ha desaparecido y pasa a mostrar el texto dinámico que habíamos creado en Mautic. Es decir, ahora ya no muestra este texto de disfruta de todos nuestros productos, al 100% algodón, bla, bla, bla. No, ahora muestra este otro. Bienvenido. ¿Quieres un descuento del 60% en tu compra? Ahora, déjanos tu email para facilitarte el código del cupón de descuento. Hemos hecho que en el mismo lugar, dependiendo de si quien visita la página está identificado con su email o logueado en el sitio porque es un cliente, ve este contenido y si no es un cliente, que es un simple visitante anónimo, ve este otro contenido con una llamada a la acción. Es decir, déjame tu email y te doy un cupón del 60% de descuento en una compra que hagas en la tienda. A partir de ese momento lo que realmente queremos es capturar los datos de contacto de ese usuario para segmentarlo y evidentemente que luego pase al proceso de campañas, embudos de venta, de conversión, etcétera, etcétera. Y además de tener un seguimiento de las acciones de este visitante ya a contacto cuando pase por el proceso del formulario y cuyo objetivo será mantenerlo en el tiempo pues a través de boletines, de avisos pop-up personalizados, etcétera, etcétera. Y todo esto de forma automatizada, que es el fin más importante del uso de Mautic. Bien, hemos visto que funciona la parte de mostrar el contenido dinámico que pasa de este estático a este dinámico en función de si es identificado o no el visitante. Pero nos falta crear la página del formulario para que cuando el usuario visitante haga clic aquí, vaya al formulario para dejar los datos. Y esto también lo hacemos desde la tienda o desde el sitio web de WooCommerce. Vamos a todas las páginas. No tenemos creada ninguna página para un formulario de Mautic integrado vía script donde capturar los datos. Hacemos clic en añadir nueva. Le ponemos un nombre. Le podemos poner el mismo nombre que le habíamos puesto al formulario de Mautic para identificar. Y ahora le ponemos el código que nos interesa mostrar en el formulario. Lo pongo en modo HTML porque voy a insertar un script. Y bueno, lo único que estoy diciéndole es que me muestre un texto centrado diciendo déjanos tu nombre correo y te enviamos un cupón de descuento. Y luego se hace una llamada vía script al formulario que hemos creado en Mautic para capturar esos datos. Nada más que eso. Sí es importante que cambiemos el enlace permanente o slug para que sea el que habíamos indicado para la URL del formulario. Recordemos esto. Hacemos clic aquí en editar, borramos esto que aparece aquí y escribimos el que era. Cupón 60 descuento que es como se llama. Hacemos clic en aceptar y ahora la página se llama de forma correcta. Es decir, el enlace permanente es el correcto. Hacemos clic en publicar y vamos a ver si funciona. Claro, desde el sitio identificado no vamos a poder saber si funciona porque como estamos identificados no vemos el mensaje secundario, pero si cargamos la página como visitantes anónimos voy a recargarla y ahora si hago clic en este enlace me debería de llevar a la página del formulario y vemos el formulario. Bueno, este es el título de la página que lo podríamos emitir, ocultar, etcétera, etcétera. El texto inicial que le hemos puesto en la parte superior del formulario, que no es otro sino el que pintamos aquí arriba. HTML, en fin, lo puedes hacer también con el editor visual, lo puedes hacer con Gutenberg, no hay ningún problema. Y luego el formulario que es lo importante, el nombre, el email, política de privacidad y acceso al cupón de descuento. A partir de aquí solo sería verificar si esto funciona. Habría que poner un nombre, un correo electrónico, aceptar la política de privacidad y clic en el botón quiero mi cupón 60% de descuento. Esto debería llevarnos a la página de gracias donde aterrizamos y bueno podríamos establecer evidentemente lo que queramos. Poner un texto de imágenes, un vídeo, dándole las gracias. A partir de este momento Mautic ya ha hecho todo el proceso que le habíamos pedido, de tal manera que si este usuario vuelve a la portada, ahora ya no es un usuario anónimo, ahora es un visitante y este mensaje ya no cambia. Carguemos las veces que carguemos la home, el mensaje seguirá siendo el mismo, es decir, el que ven los usuarios identificados o compradores de la tienda. Este contacto anónimo, una vez que dejó su correo electrónico y su nombre, pasó a ser segmentado por Mautic y etiquetado y en su siguiente visita a la portada o donde hayamos insertado el contenido dinámico, ya no verá el contenido dinámico. Otros usuarios anónimos seguirán viendo el contenido dinámico mientras no pasen por el proceso del formulario y de aportar sus datos, pero el que ya lo haya hecho dejará de ver esa información y volverá a ver solamente la información estática que teníamos desde siempre o desde un principio en la portada o en el lugar donde estemos gestionando contenidos dinámicos con Mautic. Si nos vamos ahora a Mautic, que es la parte importante, primero podemos ir al apartado de contactos, vemos que ya aquí ha quedado registrado el contacto, si entramos en el contacto podemos ver el tracking de lo que ha hecho el contacto, vemos que el contacto fue eliminado del segmento visitante, dejó de ser un visitante y pasó al segmento nuevo interesado descuentos tienda, porque todavía no es cliente es un interesado que ya hemos podido segmentar del cual tenemos su correo electrónico que es lo más interesante y podemos dirigirnos a él para enviarle información, sabemos cómo se llama teóricamente y además tenemos un correo electrónico en el que teóricamente podemos contactarle o enviarle información de su interés personalizada y automatizada y además lo tenemos segmentado como tal, como interesado, todavía es interesado en el descuento, tiene el cupón que se le envía por correo electrónico o los medios que quieras, porque también se lo podrías mostrar en un pop-up, en vez de mandarlo a la página de gracias podrías mandarlo a una página que efectivamente le des las gracias y le muestres también el código del cupón de descuento del porcentaje o de lo que sea para que ese usuario ya lo tenga directamente ahí en pantalla y lo vea. Cuando este usuario quiera usar ese cupón va a tener que convertirse en cliente y entonces Mautic lo sacará del segmento interesado en descuentos tienda y lo meterá en el segmento cliente tienda. De esta manera un contacto irá evolucionando a medida que vaya interactuando con el sitio web o los sitios web o los métodos de captación que tengamos montados con Mautic. Si después nos vamos a contenido dinámico, entramos en contenido dinámico, aquí ya vemos el conteo de clics. Vemos que esta URL tiene tres conteos, evidentemente son dos de prueba anteriores que yo he realizado y el clic único este que está contabilizado ahora. Y un ID de seguimiento del conteo del clic. Si nos vamos a segmentos, tenemos aquí un segmento que es interesado 60% descuento tienda que ya tiene un contacto. Hacemos clic y vemos que es este contacto. También podríamos no hacer clic, es decir, en segmentos, hacer clic en el segmento en sí y no en los contactos y veríamos aquí la evolución gráfica cuando hubiese muchos y en el tiempo podríamos ir viendo el proceso. Aquí si lo ponemos en fecha debería de ir mostrando ya un principio de gráfica como vemos ahora. Es decir, ya va capturando datos de acciones que se van sucediendo a través de contenido dinámico en este caso. Y aquí veríamos al usuario del cual podemos consultar el tracking que hemos visto anteriormente de todo lo que ha realizado. El contenido dinámico al final para lo que sirve es para capturar datos, llamar la atención sobre el visitante o sobre una acción que también puede ser hacia un cliente que ya está registrado y del que tenemos datos, pues para obtener más datos de él o para hacerle pasar por un embudo de ventas o integrarlo a una campaña porque le interese algo que le queremos mostrar, un producto específico, en fin. Hay un amplio abanico de posibilidades que se pueden realizar con el contenido dinámico y ahora te toca a ti explorarlo para sacarle el rendimiento adecuado para potenciar el crecimiento de visitantes y convertirlos a clientes en tu sitio web. Hasta aquí esta lección y nos vemos en la siguiente lección.